Hoy os tengo que enseñar lo que considero que es lo más bestia que he tenido aquí en el canal de YouTube Y es que ya la caja de por sí era una verdadera pasada Prácticamente no entraba por la puerta de mi salón De hecho en concreto pesaba 38 kilos y me tuvieron que ayudar para poder llevarlo hasta el ascensor Porque madre mía vaya pedazo de bicharraco Pero Ale, ¿de qué me estás hablando? Pues estoy hablando de la KIDI X-Max 3 Una nueva impresora 3D Que es una pasada Es que no sabría cómo describirlo Pero antes que nada quiero darle las gracias a KIDI por mandarme la X-Max 3 para poder hacer esta review Ya sabéis que yo soy muy aficionado a todo el tema de la tecnología Y que aquí en el canal pues os voy contando algunas cosillas y entre ellos cosas de impresoras 3D Pero es que jamás en la vida me había enfrentado a algo así Normalmente siempre estaba con mis artilleris y algunas más que he estado viendo Pero realmente algo tan pro como esto nunca lo había tenido aquí en casa Y es que la KIDI X-Max 3 es una pasada Y yo soy como un niño chico cuando le traen un regalo porque la verdad es que he estado todas las dos semanas sin parar de imprimir Y aquí os voy a dar mis impresiones desde un punto de vista un poquito más humilde Y contaros un poquito mi experiencia con este dispositivo Eso sí, antes que nada, como siempre, os voy a dejar con un mensaje de nuestro sponsor En la página web de Instant Gaming vais a poder comprar todo tipo de juegos para cualquier plataforma Incluso realidad virtual con un montón de ofertas y de forma muy segura Yo particularmente lo uso mucho para comprar las tarjetas de Playstation Network donde están muchísimo más baratas Y no solamente eso, en PC vais a encontrar ofertas para monitor y realidad virtual Como por ejemplo las dos partes de Walking Dead Sign and Sinner, Superhot VR, No Man Sky, Assetto Corsa, Skyrim VR y muchos más Ya sea Playstation, PC, Nintendo Switch o Xbox Echarle un vistazo al enlace que os dejo en el cajón de información para ver sus ofertas y apoyar el canal Y sí familia, cuando abrimos la caja de esto es una verdadera pasada en lo que hay dentro Ya os digo que he tenido que hacer virguerías para poder colocarla encima de la mesa Y es que la caja en sí pesaba unos 38 kilos, en total lo que es la impresora creo que ronda los 27 o 28 Pero bueno, también venía con filamento, venía con un montón de accesorios que os contaré y mil historias más Lo primero que tengo que decir y que me ha sorprendido una barbaridad es que el dispositivo viene simplemente para sacarlo de la caja, enchufarlo y a funcionar El tema es que en este manual una de las cosas que tú puedes ver es que el guiado te lo hace directamente desde la pantalla Y no quise perder la oportunidad de enchufarla directamente a la corriente para ver exactamente qué es lo que ocurría Eso sin quitarle bridas, sin quitarle las cartones, sin quitarle los plásticos y sin quitarle prácticamente nada En el momento en el que haces eso en la pantalla todo color te empieza a mostrar cuáles son los pasos que tienes que ir haciendo para desempaquetar la impresora Y es simplemente quitarle las cuatro bridas, desbloquear el extrusor, quitar cuatro tornillos y listo Y diréis, ¿y lo siguiente que tienes que hacer? Pues lo de siempre en todas estas impresoras 3D es calibrarle la cama Además esta impresora viene con un sistema de autolevel lo cual te va a permitir pues que en cierta medida Todas las tolerancias o todos los problemas que pueda haber en la cama los puedas medio regular Ya que además es una impresora Core XI Y la cama pues no hay mucho donde tocar, está prácticamente recta Y lo único que tienes que hacer es calcular la separación entre el extrusor y la cama y darle autonivel Ella solita se va a poder acoger puntos por toda la cama para saber exactamente cómo es la malla que tiene Y saber realmente la tolerancia que puede llegar a tener a la hora de imprimir cualquier cosa Y una vez que hace eso pues guarda toda la información y lo tiene presente a la hora de hacer cualquier impresión Comentaros que el esqueleto, es decir, lo que va por dentro es prácticamente todo metálico Con lo cual va a evitar que tengamos ciertas vibraciones que suelen ocurrir en muchas de las impresoras de este estilo Eso sí, después tiene unos adornos de plástico por fuera, la ventanita que te permite ver desde fuera y desde arriba, etc, etc, etc Que lo cierto es que la calidad de los plásticos no es que sea la mejor, pero bueno, es suficiente para lo que necesitamos Pero es que una vez que ya hayas nivelado la cama te puedes poner a imprimir De hecho te vienen varios G-Code dentro del propio sistema Que por cierto trae Clipper, es decir, trae Linux instalado Y me llamó mucho la atención uno que ponía Benchy Para los que no sepáis lo que son los Benchy son unos barquitos que se utilizan para saber si la impresora está correcta, bien nivelada, etc, etc Porque son bastante puñeteros de imprimir Para que os hagáis la idea, mi Artillery X2 tardaba una hora y 50 minutos aproximadamente en imprimir uno de estos Lo que me sorprendió de la Kiddy X Max 3 es que lo ha impreso en 16 minutos Y sí, sí, estoy hablando de este en concreto, no estoy hablando de otro, este de aquí Y cuando terminó, pues francamente, estuve echándole un bichazo y dije Mira, yo no sé si es que yo soy aquí un máquina o algo, pero esto imprime de escándalo Y dije, como el resto de las cosas las imprima igual, pues apaga y vámonos Y es que particularmente esta impresora ya no solamente es que sea un monstruo Sino que es una de las más rápidas que podemos encontrar en el mercado Aunque últimamente están saliendo muchas de este estilo Son capaces de alcanzar los 600 milímetros por segundo Aunque bueno, esa es la teoría, la práctica después ya no es tanto, etc, etc, etc Comparándolo con mi Artillery X2, pues imprimí a 150 máximo Y normalmente estaba imprimiendo a 70, 80 o 90 como mucho Así que imaginaos la diferencia que hay entre una y otra Y es que claro, aquí es cuando te pones ya un poco a investigar y ves realmente a ver Qué es lo que te ha mandado Kiri para saber exactamente a qué nos estamos enfrentando Y estamos ante una empresa que lleva unos 10 años haciendo impresoras Que se dedican un poquito también al sector profesional Porque, ojo, ojito, ojete, esta impresora puede imprimir un montón de cosas No solamente te va a imprimir el PLA, el PTG, el ABS y demás Sino que también te va a imprimir otros sistemas Como puede ser, por ejemplo, ABS-GF ¿Qué diréis qué es eso de GF? Fibra de vidrio O también te puede imprimir PET-CF Que dices tú, ¿qué es eso? PET pero con fibra de carbono Dices, pero señores, ¿esto puede imprimir? Sí, es verdad que esto lo puede imprimir Pero evidentemente estamos con ciertas tolerancias Es decir, no es 100% fibra de carbono Tiene a lo mejor el filamento un 15, un 20% Y es que esta impresora precisamente puede imprimir todo este tipo de filamentos Gracias al extrusor que trae Que traen dos, uno para componentes un poquito más débiles Y otro que necesita altas temperaturas Y sobre todo por una cosa súper interesante Y es que el gabinete está completamente calefactado Es decir, es capaz de alcanzar los 65 grados Y mantenerlos dentro de lo que sería dentro de la estructura Y de esta forma puede mantener toda la mejor calidad posible A la hora de imprimir cualquier cosa de este tipo Ya que si vamos a utilizar realmente PLA O cualquier otro material un poquito más blando No es necesario ni siquiera ponerle la tapa de arriba Como os he comentado al principio del vídeo Es una impresora tipo Core XI Que quiere decir, pues eso Que la cama es la que se eleva Y el eje XI es el que se mueve Ese extrusor que se mueve en esos ejes Van sobre dos barras de acero que están huecas Y que nos van a garantizar en principio Lo primero, una alta fiabilidad Es decir, que van a funcionar correctamente durante muchísimo tiempo Y lo segundo, una alta estabilidad Y además requieren muy poquísimo mantenimiento De hecho hay otras impresoras que vienen con fibra de carbono Que bueno, que como te las cargas, pues te cargas literalmente toda la máquina Esto al ser acero endurecido Pues la verdad, pues tendrá menos probabilidades de que ocurra Aunque eso sí En el manual mantenimiento Comentan que hay que limpiar las barras E inclusive si se le puede dar con algún tipo de aceite específico Para este tipo de impresoras, mucho mejor Sobre todo para que se deslice completamente Y que no haya ningún roce ni ninguna cosa rara Aún así, el mantenimiento lo podéis hacer cada 20, 30, 40 días O vete a saber Dios Yo particularmente, pues bueno Dependiendo de cómo esté Pues según vaya viendo cómo está Pues la voy limpiando Tampoco tiene mucho más misterio El volumen de impresión Es decir, lo que es la cama y la altura Es de 325 por 325 por 315 Es decir, puedes imprimir cosas bastante grandes Y lo cierto que tengo que decir es que las imprime fenomenal Bueno, este se quedó calvo Pero porque me quedé sin filamento Y tuve que hacerle ahí una ñapa para terminarlo Y os digo más Lo he impreso en 9 horas En 9 horas he impreso una cabeza de 20 centímetros Mira, de verdad A mí es que esta impresora me ha dejado loco desde el primer momento En el interior de la cabina Pues vamos a encontrar varios ventiladores Entre ellos uno que va a encargarse de expulsar cosas hacia afuera Porque es normal Pero que además viene con un filtro de carbón activo Sobre todo si vamos a imprimir fibra de vidrio y demás historias Que puede ser perjudicial para la salud Además de eso tiene un ventilador Que es una turbina que sube hacia arriba Y después saca hacia la cama Pues para enfriar todo aquello que se está imprimiendo Y por supuesto, pues bueno Los ventiladores del extrusor, etcétera, etcétera, etcétera Como os he dicho en un principio Viene con Clipper Clipper es un sistema operativo basado en Linux Que bueno, se puede instalar en las impresoras Y gracias a este sistema Permite alcanzar altas velocidades En concreto lleva un procesador R-CAP 3328 de 64 bits A 1,5 GHz Con 1 GB de RAM DDR3 Y 8 GB de almacenamiento MMC Y tengo que deciros que después de instalar Linux Pues la verdad no queda demasiado espacio en el interior Con lo cual es un poquito rollo Porque vas a tener que estar imprimiendo Borrando, etcétera, etcétera, etcétera Y me dirás ¿Qué pasa Ale? ¿Que es que no estás utilizando un pendrive Para llevar los archivos O algún tipo de tarjeta SD? No Realmente lo hago todo por Wi-Fi Porque claro, este sistema operativo Te permite conectarla no solamente a la red Sino que también por Wi-Fi Y de esta forma Acceder a su interfaz Fluid Directamente desde el navegador O desde el laminador El laminador, para los que no sepáis lo que es Pues básicamente es un programa Que te va a permitir Filetear todos los modelos Para poder imprimirlos Que por cierto Mirad que cajita me ha impreso Con una calidad brutal Es que esto es una maravilla Cómo imprime y cómo funciona Que por cierto No podría faltar los típicos pescaditos Estos que se imprimen en una sola pieza Y que son totalmente móviles O cosas como un jarrón de estos Que parece que lo estás mirando Y te estás mareando Pero es que tiene una calidad increíble Y lo mejor de todo Es que esto lo ha impreso en un tiempo récord Es que es 10 veces más rápida Que cualquier otra impresora que he tenido Y ahora eso sí Os cuento un problema que estoy teniendo Las bobinas de filamento Están literalmente volando En mi vida había gastado Tanto filamento Como el que estoy gastando ahora Y es que claro Te pones a imprimir Te pones a imprimir Y como va tan rápido Pues pues ni te espera Pero es que ya me ha pasado Que ya os digo Que se me quedó el T800 a la mitad Porque es que ni me esperaba Que fuera a acabarse tan pronto Una de las cosas que me ha gustado Y esto es algo muy interesante Es sobre todo la tolerancia Que tienen las piezas Sobre todo porque esto va con una rosca Y particularmente Yo no he tenido que tocar nada Normalmente con todas las impresoras 3D Que he tenido Me he tenido que estar peleando Para que la rosca encaje Hay que estar modificando La expansión horizontal Y es la primera historia Que con su software oficial Y tal y como ha salido de la caja Ha sido capaz de imprimirme piezas En las cuales no he tenido que tocar Absolutamente Nada De nada De nada Como os he contado La impresora tiene un sistema De autonivelado Evidentemente Primero tienes que acercar El nozzle a la cama Para ajustarla Y después ya hace El nivel automático Pero es que hay una cosa Que también me ha sorprendido Un montón Y es que cada vez que mando Por wifi una pieza a imprimir O directamente la llevo en el pendrive Da igual como lo hagas El sistema va a hacer también Un autonivelado Pero solamente de la zona En la que se va a imprimir la pieza Esto es una barbaridad Y ahorras muchísimo tiempo Yo en la anterior impresora Que era 300x300 Cada vez que tenía que hacer Un autolevel Pues se llevaba un buen rato Haciendo el nivelado De las 300x300 Cuando a lo mejor Lo que quería imprimir Era un cubito Esta nueva impresora Lo que hace es Aproximadamente Unos 3-4 centímetros De diferencia por cada lado Hacer un nivelado De esa pequeña zona Con lo cual Se va a asegurar De que la pieza Va a salir exactamente Como tiene que salir Y no va a estar Nivelando toda la cama entera Obviamente También tienes la opción De deshabilitar el autolevel Y que se imprima Con el nivelado Que haces cuando La estás configurando Pero bueno Ya que estás Y estás quitando la bandeja Poniéndola y demás Pues bueno La haces así Y te ahorras también Que te salgan las piezas movidas O que no salgan con la base bien Etcétera Etcétera Que por cierto Hablando de la base Está imantada Y es fuerte con narices Es bastante dura Y no como otras Que por lo que se ve He estado viendo Que se levantan Cuando la pieza se imprime Esta tiene unos imanes Bastante potentes Y que te garantizan Que la placa No se va a levantar De hecho hay una cosa Que me gusta un montón Y es que cuando la encajas Tiene unas guías Que hacen que caiga Perfecta en el sitio Y que no tengas que estar ahí Moviéndola Hasta que la encuadras Y demás Eso es una gozada Además de eso La impresora Cuando la calibras Hace un sistema de resonancia Para calcular Que no haya ningún tipo De ghosting Etcétera Y la verdad es que La calidad de las impresiones Se nota una barbaridad Este por ejemplo Este T800 Está impreso A máxima calidad Es decir Esto está a 0,12 Creo que tardó Un par de horitas Creo que no tardó mucho más Y la verdad es que Se ve espectacular El nivel de las capas Es prácticamente inapreciable Obviamente hay zonas Donde la impresión Pues no ha llegado Como puede ser Por ejemplo El puente de la nariz Que ahí Bueno Es una impresora de filamento Y tampoco puede darte Un detalle ahí De la leche Pero bueno La verdad es que No está nada mal Como os digo Una de las cosas Que a mí particularmente Más me ha gustado De esta impresora Es el nivel Que tiene para calcular Las tolerancias Sin que te tengas Que complicar la vida Es decir Todo ha funcionado A la perfección Sin tener que tocar Absolutamente nada Pero obviamente No todo es oro Lo que reluce Y que tiene algunas cositas Que a mí particularmente Pues no sé No me terminan de convencer Lo primero y antes que nada Es su sistema De carga de filamento Lo tiene en la parte de atrás Y sí Tengo que decir Una cosa también positiva Sobre eso Tiene su propio Secador de filamento Es decir No necesitas un secador Aparte Pero lo que vas a necesitar Es muchísimo espacio Porque cada vez Que quieras cambiar El filamento Vas a liarla de San Quintín Y te lo digo así de claro Porque no es nada fácil Y si la tienes Contra la pared Vas a tener que estar Moviéndola por fuerza Es una solución Que a mí particularmente No me ha terminado No me ha terminado de convencer Y no entiendo Por qué no lo han puesto En la parte superior Uno de los laterales Para facilitarlo todo Yo en mi caso He tenido que prescindir De este sistema Del original Y colocar un secador Que yo tenía De otra marca Que no recuerdo la marca En el lateral Porque es que si no A mí me iba a ser Completamente imposible Sobre todo Donde tengo colocada La impresora Otra de las cosas Que no me ha gustado Que es ahora Porque parece ser Que según ellos Lo van a abrir Y vamos a ver Realmente hasta dónde Podemos llegar Es que Clipper Ahora mismo Está totalmente cerrado Es decir No te permiten hacer nada Es decir Linux viene sin El usuario root Con lo cual No puedes instalarle Plugins No puedes instalarle nada Y además Te recomiendan Que no toques nada Porque este sistema Operativo Tiene ciertas optimizaciones Para funcionar Correctamente Con esta impresora Y una cosa Que ya ha echado en falta Sobre todo Por el elevado precio Que tiene Es que a lo mejor Podría haber incorporado Algún tipo de cámara Sobre todo para ver Desde fuera O ver desde cualquier otro sitio Cómo está la impresión Que ya os digo Que con el Clipper actual No puedes acceder a la máquina Desde fuera de casa Esperemos que esto Se pueda solucionar En algún momento Yo por lo menos No he encontrado La manera de hacerlo Para solucionar Este pequeño problemilla Pues nada Simplemente le he puesto Una cámara Que yo tengo aquí De vigilancia Que es la Xiaomi Home De toda la vida de Dios Que tiene su propia aplicación Y su propio servidor Y un enchufe conectado A la red wifi Por si necesito apagarla En un momento dado De hecho Una de las impresiones Que estaba haciendo Estando fuera de casa La tuve que apagar desde fuera Porque empezó Pues lo típico Hacer la maraña de hilos Básicamente Se cayó uno de los soportes Y se lió la de San Quintín Ah Y una cosa súper importante Si querías una impresora silenciosa Esta no lo es Por lo menos Es más ruidosa Que la Sartillery Que yo he tenido Pero principalmente Por el sistema de refrigeración Pero bueno Si puedes vivir con ello No creo que tengas ningún problema Lo que son los drivers Los movimientos Y demás No suele hacer un ruido excesivo Pero sí que es verdad Que los ventiladores Se notan más De lo que a mí particularmente Me gustaría Y ya por último El último problema Que he encontrado Y esto es interesante Que lo sepáis Es que para poder imprimir Con máxima velocidad O por lo menos Con la máxima velocidad Que el fabricante te recomienda Necesitarás utilizar Sus propios filamentos Y eso es algo positivo Porque sabes que va a funcionar Pero también es algo negativo Porque cuestan un poquito más caros Y me está diciendo Entonces no puedo imprimir Con PLA normal O ABC normal Otras marcas y demás Sí Poder puedes Pero tienes que tener Mucho cuidado con el flujo Es una duda que yo tuve que resolver Directamente con el servicio técnico Porque al intentar poner Otro PLA de otra marca Se quedaba completamente bloqueado Y no era capaz De destruir el material Por cierto El servicio técnico De 10 Menudo máquinas Y de verdad Como me resolvieron la duda Enviándome vídeos Y enviándome de todo Ellos me comentaron Que tenía que utilizar Sus filamentos Y que si no utilizaba Sus filamentos Que el perfil De Keydyslicer Tiene su propio sistema Para lo que sería El PLA genérico Y que hay que bajarle La velocidad volumétrica máxima En concreto para defecto Para los filamentos PLA genéricos Bien en 17 Me recomendaron Que lo bajara a 12 Una vez que ya hice eso Se solucionaron todos los problemas En definitiva Os dejo los enlaces de compra En el cajón de información Por si queréis Echarles un vistazo La verdad que la impresora Es una verdadera pasada Para mi ya se ha convertido Sobre decirlo En mi impresora principal Y espero que dure muchísimo tiempo Porque es una verdadera pasada El precio ahora mismo Creo que ronda Sobre los 1100 euros Aproximadamente No estamos ante una impresora barata Y evidentemente Eso se nota Ante los acabados Las calidades Los accesorios Y mil cosas más Que os trae Y sinceramente Después de ver Lo que yo he visto A mi particularmente Me ha merecido la pena Porque lo que estoy ahorrando Es muchísimo 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 tiempo Así que nada familia Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias a todos Por llegar hasta aquí Muchas gracias por los likes Por los comentarios Por compartir el vídeo Muchas gracias por haceros Miembros del canal de YouTube Y muchas gracias por haceros Patreon Porque gracias a todos vosotros Todo esto es posible Y como siempre os digo Nos vemos En el próximo vídeo Y si quieres ver Cuál es la impresora anterior Que yo tenía Te dejo un vídeo aquí Para que le eches un vistazo